El hombre que hizo más grandes cosas que todos los discípulos de Cristo. Algunos dicen, pero Pedro, cuando pisó, caminó sobre el agua, se hundió. No, el único que pudo caminar, aunque sea dos, tres pasos sobre el agua, fue Pedro. Aquel que no tenía letra, aquel que no sabía escribir ni su nombre, bendito sea el Señor. Pero uno puede decir, pero ¿cómo sigue Juan Alfabeto? Va a escribir libros, bendito sea el Señor. Y yo quiero compartir con usted esta noche esta palabra que Él habló. Y que Él dejó escrito en esta Santa Biblia. Y dice la palabra que Él va a venir. ¿Cómo? ¿Labró? El amor. Bendito sea el Señor. Quiero hablar en esta noche de tres características de un ladrón, bendito sea el Señor. Y quiero que el cruce viene y ponga atención para poder entender el palabra en esta noche. Y uno puede decir, pero ¿cómo Cristo va a venir como ladrón? Si los ladrones nos roban, si los ladrones nos pecan el camino, nos asaltan, nos sacan nuestra billetera, nuestra cartera, nuestras celulares. Y por cómo Jesús va a venir como ladrón, bendito sea el Señor. Uno puede ser una interpretada palabra que habló Pedro. Pero yo quiero hacer entender en esta noche lo que Pedro quería decir a la iglesia. A usted y a mí, bendito sea el Señor. Él dijo que Él no va a venir como ladrón de la noche. Primero, si yo pregunto a la iglesia en esta noche, ¿cuánto ya es víctima de un asalto o de un ladrón, bendito sea el Señor, todos van a levantar la mano? Es mejor no preguntar, bendito sea el Señor. Porque el ladrón está de allá, de la silla del palacio, hasta los más pobres, porque roba, porque es pobre, dice. Bendito sea el Señor. Y el rico, ¿por qué roba? Porque quiere ser más rico, bendito sea el Señor. O sea que el ladrón está en cada esquina, en cada cuadra, en cada lugar, bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que hace el ladrón, bendito sea el Señor? Para el ladrón no hay seguridad. Para el ladrón no hay candado, no hay puerta, no hay cerrojo. No hay nada que le ataje, si te marca, que te va a ahorrar, bendito sea el Señor. Para el ladrón no hay obstáculo. Cuando dice, esta señora lo voy a asaltar, él lo va a hacer, bendito sea el Señor. Si es que si usted está marcado para que sean esta noche, resprenda ese demonio, porque son demonios, bendito sea el Señor. El ladrón es reconocido mundialmente en este último tiempo. Está en los canales de televisión, cuando uno abre un canal de televisión, el ladrón, ahí está, fue asaltado y acuchillado, porque se le robó su moto y le disparó a quemarrotos, bendito sea el Señor. El ladrón está en todos los canales de televisión, pero Pedro no estaba hablando de ese ladrón, bendito sea el Señor. Él estaba hablando a la iglesia, diciéndole, él un embrán como ladrón de la noche, bendito sea el Señor, el primer característica de un ladrón, bendito sea el Señor. El ladrón es observador, bendito sea el Señor. El ladrón es muy observador y exige a la persona que le va a robar, bendito sea el Señor. Por eso yo quiero que escuchen bien. Si yo soy un ladrón y quiero robar al pastor cristiano, porque tiene mucha plata, yo sé, bendito sea el Señor, ¿cuándo lo creen? Al amado sea Jesús. Entonces, si yo quiero robarle al pastor cristiano, yo tengo que andar atrás de él mucho tiempo. Tengo que ver qué hoy se despierta, yo creo que se despierta a las cuatro de la mañana por la iglesia, bendito sea el Señor. Cuando el pastor cristiano va a prender la luz en su casa, yo tengo que tener que ver, está prendiendo la luz. Si el pastor cristiano sale de mañana, yo tengo que conocer qué hora sale, y si sale todos los días, esa otra vez cambia la hora en que él sale de su casa, bendito sea el Señor. Es muy observador el ladrón cuando va a robar a alguien. Por eso en esta noche yo quiero decirte, hermanos y hermanas, este Cristo que va a venir como la clave de la noche, bendito sea el Señor, ya cuando resucitó de la fila de Calván, que te está siguiendo, bendito sea el Señor. Está caminando detrás de ti, bendito sea el Señor. Y está mirando lo que tú estás haciendo día tras día, bendito sea el Señor. Está vigilándote porque él va a venir a llevar algo precioso. Él no va a venir a llevar cualquier cosa, bendito sea el Señor. Él no va a venir a llevar a una iglesia, bendito sea el Señor, preparada, bendito sea el Señor. Él está siguiendo tu vida, tus pasos, bendito sea el Señor. Y el ladrón cuando conoce todo tu trayectoria, tu héroe, salida y entra acá, entonces cuando llegue el día que él va a cometer su fechoría, bendito sea el Señor, entonces viene a entrar en tu casa, si te está, te aprieta, bendita, te amarra, te pide en la esquina y empieza a buscar los objetos más preciosos, bendito sea el Señor. Por ejemplo, si yo llevo la cartela de la hermana, hay mucha plata en ese, bendito sea el Señor. Entonces, el ladrón viene a elegir lo más lindo, lo más precioso que hay dentro de la casa para llevar. Si hay un celular de ese 5 y una novia de ese 3, va a dejar ese 3 y va a llevar ese 5, bendito sea el Señor. Ese es el que va a venir a llevar a su pueblo. Por eso, decirse la palabra, no estarás en una cama durmiendo. Uno será tomado y el otro se va a quedar. Él va a llevar a la persona preparada, a la mujer preparada, a hombre preparado. Bendito sea el Señor. Y uno puede decir cómo se prepara, bendito sea el Señor, yo no quiero hablar en esta noche cómo una hermana o una hermana se tiene que preparar porque el pastor todo el día enseña esas cosas en este lugar. Bendito sea el Señor. Pero lo que quiero decirte en esta noche es que Él está mirando por tu vida. Él te está observando. Porque Él va a venir a llevar a esas personas preparadas que están listas para poder golar con Él en el tercer cielo. Bendito sea el Señor. Una primera característica de un ladrón es muy observador. Cuando le tiene la mira a alguien, le sigue mucho tiempo. Y cuando tiene todo detalladamente, bendito sea el Señor lo que es esa persona, entra en su casa para robar. Bendito sea el Señor. Segunda característica de un ladrón, no deja rastro. Bendito sea el Señor. Cuando un ladrón viene a robar a alguien, llaman a la policía y la policía llega, pero el ladrón no está ahí. Desapareció. ¿Cómo es el ladrón? Y era un muerto alto, y de hecho no hubo un petiso y el ladrón desaparece. Bendito sea el Señor. Así, va a venir el Señor. En un abril y cerrar de ojos, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Ustedes que estamos en este lugar, van glorificando el nombre de aquel que vive en reina por los siglos de los siglos. Nadie se da cuenta que nosotros ya estamos en la gloria con Cristo, andando su nombre en el tercer cielo. Bendito sea el Señor. Porque el ladrón no deja rastro. El ladrón va a venir a tomar los surcos y va a desaparecer. Bendito sea el Señor. Va a desaparecer contigo y contigo hasta el tercer cielo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto quiere acompañar a ese ladrón en aquel día, bendito sea el Señor? Sí. ¿Cuánto quiere, bendito sea el Señor, volar con ese ladrón hasta allá en la nube, bendito sea el Señor, para recibir a los hermanos que ya están allá en el cielo, esperando el día del arrebatamiento de las iglesias que son ustedes, que somos nosotros, que estamos esperando día y noche la venida de Cristo para poder escapar de este mundo de perversidad, de ladrones. Bendito sea el Señor. De poder volar al cielo y para dejar todos estos que están acá, bendito sea el Señor. Esa es lo que yo espero, esa es lo que yo anhelo, que cuando Cristo venga pueda desaparecer con él. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto quiere ir con el Señor? Bendito sea el Señor. La tercera característica de un ladrón, bendito sea el Señor, cuando el ladrón comete un asalto o un robo, bendito sea el Señor, es noticia en el mundo entero. Es algo notario cuando a mi vecino se roba, bendito sea el Señor, yo enseguida ya me dicen me robaron, y yo les digo allá, bendito sea el Señor, otro día, uno ya va a ver en la televisión, uno ya va a estar asaltando, va a cuchillado, le dispararon, le robaron su robo, su alto, bendito sea el Señor, le llevaron 100 millones, 50 millones, va a ser algo notario, porque el mundo entero, bendito sea el Señor, va a dejar de mirar novela, cuando va a dejar de mirar muchas cosas, sino va a mirar la televisión, aquello que no están preparando, va a decir, ahí yo tenía que irme, si caminaba como Cristo quería, si caminaba como Cristo, ahora enseñaba, bendito sea el Señor. Va a ser triste a muchos creyentes que no se preparan, bendito sea el Señor, va a ser muy triste a los hermanos y las hermanas que vienen por venir a la iglesia, bendito sea el Señor, si no solamente se va a quedar, para contarle a su vecino, por televisión, porque el mundo entero le va a dar cuenta, cuando Cristo viene a llevar como la flor a su iglesia, a otro día, la televisión está atendida, desaparecieron 50 mil personas, está dormido, desaparecieron en Paraguay, 500 personas, mil personas, en Chile, en Argentina, desaparecieron mil personas, y donde va, nadie va a saber donde va, bendito sea el Señor, solo aquel que estuvo sentado en esa silla, escuchando las palabras, pero de ir, la palabra acá y de ser acá, eso sí, se va a recordar y va a decir, bendito sea el Señor, yo tuve la oportunidad, pero no pude preparar mi vida, por eso me quedé, mirá, mi hermana Julana, el pastor cristiano ya está con Cristo, y yo estoy aquí en la tierra, bendito sea el Señor, y cuánto va a querer quedar, nadie quiere quedarse, hay tiempo, bendito sea el Señor, él no da tiempo, bendito sea el Señor, por eso la palabra del Señor dice en Pedro, bendito sea el Señor más arriba, nosotros encontramos, y dice, más, oh amado, no ignoreis esto, que para con el Señor un día, es como mil años, y mil años como un día, bendito sea el Señor, el Señor no retarda su promesa, según alguno, lo tiene por carganza, bendito sea el Señor, él viene mi hermano, él viene como ladrón, solamente que se van a ver por televisión, todo lo que sucedió en toda la iglesia del mundo, bendito sea el Señor, y a mí me encantaría, a mí me gustaría, bendito sea el Señor todo, ustedes que se han esforzado, bendito sea el Señor que se han dejado, han dejado muchas cosas para que pueda venir los días de Cristo con este lugar, adorar su nombre, viajar con ese ladrón, en aquella noche o aquel día, para el cielo, a mí eternamente, bendito sea el Señor, ese debe ser mi anhelo, ese debe ser mi deseo día y noche, que cuando venga Cristo, yo me vaya con Él, que no me quede en esta tierra, que no busquen otra manera, otro método de ser santo, que ahora estemos en el tiempo de gracia, bendito sea el Señor, que tomaste solamente un arrepentimiento del maleto, entregaste tu vida a Cristo Jesús, y cuando Él nos viene, te va a tomar de donde quiera que usted está, bendito sea el Señor, sea en tu cama, sea en tu trabajo, sea en la iglesia, sea en la calle, Él nos va a tomar y nos va a arrebatar con Él, para vivir eternamente en el tercer cielo, bendito sea el Señor. No espere, no espere, porque cuando uno, bendito sea el Señor, más esperada no, no viene, bendito sea el Señor, no sé si me explico, no espere, no espere que sea tarde, no le estoy diciendo que no espere al Señor, sino no espere que sea tarde, porque la Biblia dice que va a ser como una brisa tarde, ojo, yo puedo estar en donde estoy, bendito sea el Señor, pero de ahí el Señor me va a tomar, para llevarme con Él. Y la iglesia, ese es lo que espera, usted, ese es lo que espera ese día, ese día terrible para muchos, muchas personas, que bendito sea el Señor, buscaron la poderosa palabra de Dios, bendito sea el Señor, buscaron la enseñanza de la palabra de Dios, estuvieron sentados en este lugar, tal vez predicando en este altar, tal vez cantando, pero hoy está descarriado, no están viviendo más en la iglesia, bendito sea el Señor, han dejado de acogar a la palabra de Dios, han dejado de doblar sus rodillas, han dejado de cantar a la palabra de Dios, en ese día va a ser un día terrible para ellos, bendito sea el Señor, pero a nosotros que nos esforzamos día y noche para poder llegar hasta ese día, que venga el ladrón para llevarme con Él al tercer cielo, vamos a ser el más privilegiado, el más alegre, el más gozocio, más feliz bendito sea el Señor, en ese lindo día, que cuando viene Cristo, yo me vaya y usted se vaya con Él, para vivir y glorificar eternamente allá en el tercer cielo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, va a ser una noticia tremenda en ese día, por eso Pedro decía a Él, va a venir como ladrón, el ladrón primero te sigue, el ladrón primero te conoce bien, bendito sea el Señor, segundo, el ladrón no deja rastro y la iglesia no va a dejar rastro, bendito sea el Señor, en tercero, cuando la iglesia desaparece, cuando usted y yo estemos con el Señor allá en el tercer cielo, va a ser notorio en la tierra, que en esta iglesia que se juntaban los días sábados, domingos, martes, jueves, miércoles, a cantar, a regocijar en la presencia de Dios, a la banda, se va a ser notorio en la tierra, lo vecino va a decir, ¿dónde está el pastor cristiano? ¿dónde está su esposa? ¿dónde está mi hermana pulana? ¿dónde está mi vecina? ya estará con el Señor gozando, ya estará con el Señor gozando, felicitando, alabando a la cruz donde, acá en el tercer cielo. ¡Aplausos! 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 Y no diga que Cristo no te conoce, Él hace cuatro millones de ojos por día, ¿y cómo no va a poder ver lo que tú estás haciendo? Lo que yo estoy haciendo, en mi casa, en mi trabajo, en la calle, bendito sea el Señor, doscientos, bendito sea dos millones de niños nace por día, y Él hace cuatro millones de ojos por día, porque dos ojos cada niño tiene, ¿y cómo Él no va a poder ver siete hermanas y hermanos? Dios me ha dado esta palabra, en esta noche para traerte en este lugar, para decirte que Él te está observando, no es porque Él es malo, no, es porque Él quiere llevarte con Él, allá en el tercer cielo, bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero Él va a venir a tomar a aquel o aquella persona, porque el Adón no toma algo que no le va a servir, no va a llevar algo que no le va a servir, Él lleva lo que es algo de lavar, bendito sea el Señor, y yo creo que usted y yo somos algo de valor para Cristo, bendito sea el Señor, por eso un día, bendito sea el Señor, Él miró por su cielo allá, bendito sea el Señor en Brasil, bendito Dios, Él le habló, Él lo tomó, y Él lo trajo en este lugar, porque Él sabía que usted estaba en este lugar, y que usted necesitaba de un líder, bendito sea el Señor para que un día usted también pueda ser arrebatado con el pastor, allá en el tercer cielo, a gozar con el Señor, bendito sea el Señor. Quiero venir como ladrón en la noche, a Él no le va a atajar la cerradura, a Él no le va a atajar el techo, a Él no le va a atajar nada, Él va a traspasar donde sea, para podernos tomar lo que es de Él, aquella noche va a ser algo tremendo, yo espero esa noche, porque la lectura más abajo, es algo terrible, viene después de que ladrón desaparece, viene la policía, vienen los canales de televisión, viene todo, en el lugar donde ocurrió, bendito sea el Señor, es hecho. Pero yo no quiero estar en ese lugar, ya que mi vecino llame a la policía, y que le cuente que el pastor cristiano desapareció, pero que vengan los de la prensa, pero que vengan los policías, que vengan los que vengan, yo voy a estar con el Señor, yo voy a estar con el Señor, yo voy a estar con el Señor, ¿cuánto va a estar con el Señor? ¿Qué van a estar con el Señor? Desde esta medida, allá en este deixarGBO. Para la más, para la más. La más. alabado sea Jesús y déjame decirte algo en esta noche Dios me está aquí levantando a decir esta palabra si usted quiere bendición y quiere que la iglesia crezca apoya a su pastor porque aquel que está andando por ese siervo bendito sea el Señor aquel que está criticando por ese siervo bendito sea el Señor el adorno le va a ayudar aquellas hermanas aquel hermano que solamente está viendo las cosas mala y no está viendo las cosas buenas Cristo te está observando Cristo te está teniendo en la lista pero no para llevarte sino para dejarte sentado en tu silla bendito San Señor apúñale apúñale ora por Él ayuda por Él así tu nombre va a ser cambiado en la otra lista que va a ser arrebatada en el tercer siervo recuerda recuerda que cuando la hermana de Moisés murmuró contra Moisés ¿qué le pasó? ¿recibió bendición? dice que al instante se quedó bendito sea el Señor y Cristo se conoce tal vez el pastor no sabe nada de ti tal vez la hermana su esposa no sabe pero hay un Dios que mira de allá del cielo y conoce cada paso que tú das cada mirada que tú haces cada palabra que salga de tu boca sale primeramente en el oído de Cristo y después traspasa allá y Cristo quiere llevarte no quiere dejarte Él quiere llevarte Él vino a enseñarnos Él vino a traer sus palabras Él vino porque tuvo misericordia de nosotros Él vino a sufrir la cruz del salvario Él derramó su sangre Él sufrió mucho Él pasó todo lo que un hombre no pueda pasar bendito sea el Señor Él pasó porque quiere llevarte porque quiere tenerte con Él porque tú eres la niña de su homo tú eres la persona más especial tú eres la princesa de Cristo tú eres el príncipe por eso Él murió por eso resucitó y por eso va a venir a tomar a llevarte con Él allá en el tercer cielo bendito sea el Señor yo quiero que te pongas de pie en esta noche porque yo sé que en esta noche vamos a sentir algo glorioso en este lugar bendito sea el Señor yo quiero invitarte por aventura en esta noche si hay alguna persona que está por primera vez porque no le conozco a nadie bendito sea el Señor algunas personas que están visitando este lugar en esta noche bendito sea el Señor y quiere también formar parte en el vuelo para el tercer cielo hay tiempo hay oportunidad hasta hoy el ladrón no viene todavía tenemos todavía oportunidad bendito sea el Señor y si no hay yo le invito que pase todo en este lugar no uno ni dos bendito sea el Señor yo quiero hablar contigo todo justo bendito sea el Señor yo le invito que pase bendito sea el Señor ahí el hermano se puede cantar una adoración bendito sea el Señor mientras que la iglesia de Cristo esté pasando en este lugar para poder orar todo junto para poder clamar para poder alabado sea el Señor reprender al espíritu que hay y que quiere bendito sea el Señor atajarte que quiera bendito sea el Señor profesarte en el camino en esta noche vamos a orar junto con el pastor vamos a reprender a los niños del sánimo bendito sea el Señor porque eso es lo que habló Pablo Pedro y dijo bendito sea el Señor mucho lo tiene por caudanza la bendita del Espíritu la bendita del Espíritu Cristo viene Cristo viene Cristo viene y va a llegar a la iglesia va a llegar a una iglesia poderosa a una iglesia que busca que están batallando en medio de la tribulación está buscando una bendita una salvación eterna bendito sea el Señor si usted está enfermo si usted está enferma bendito sea el Señor en esta noche lo mire por el predicador bendito sea el Señor el predicador no te va a sanar bendito sea el Señor tu fe Jesús dijo tu fe te ha sanado solamente tu fe bendito sea el Señor escuché bendito sea el Señor un pastor un pastor diciendo que está realizado bendito sea el Señor y me gustaría compartir contigo para orar dice ¿por qué hay muchos creyentes bendito sea el Señor un enfermo dentro de la iglesia? ¿por qué hay muchos cristianos enfermos en la iglesia? físicamente porque los cristianos bendito sea el Señor ya empiezan a entrar en una porque ve que haya apostasía alrededor de nosotros y cuando le dice si usted va a hacer sana ella se pregunta ¿será que es de Dios? entonces el enemigo está metiendo duda prueba de Dios para que siga el pueblo heavy para no derarle al Señor pero déjame decirte que Cristo si tú tienes fe Él te va a sanar Él te va a sanar bendito sea el Señor por eso en una campaña que le dice así al aire libre nuestros enfermos se sanan paradíticos se levantan porque se 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 la mano para la mano para la mano para la mano y la mano para la mano y la mano para la mano para la mano que así se traen ayer el espíritu de esta noche que empieza a tremar con su abogos y el espíritu de su cabana durante la noche todo el espíritu va a lo que pasa con vida Cristo va a cambiar, Cristo va a querer morir Cristo va a ser una vida si tu fe, si tu fe, si tu fe Venga, 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 venga. 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 Venga, venga, venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!